Volvería para ver si era un ángel lo que he visto detrás de la pared nadie se lo va a creer qué pena una vez más nos lo vamos a perder miraría sin miedo me atraviesan rayos de mística y te lo cuento también pues no tengo nada muerto ni nada que ocurrir vibraría en tu luz cómo vibran las estrellas que salen de tu mar y mi vida en esta vida tu día a día, cada día viviría cada día enganchada todas tus maravolías en mi cabeza ya paró ahora solo escucho aire que viene del corazón nada voy a decirte que no pueda sostener con la mirada es así, vivo, vivo sin miedo por los fantasmas que nacen y mueren en mis senos los abrazos también sin miedo no tengo nada muerto ni nada que ocultarte más allá de mí había un día cada día más allá de mí más allá de mí había un día cada día viviría cada día viviría cada día cada día enganchada todas tus melancolías enganchada todas tus melancolías ¡Gracias! ¡Gracias!